Sí, justamente ya estuvimos esta mañana reunidos con el profesor Ibarra, justamente por la problemática, como ustedes ven diariamente, lo que pasa acá en el banco, por la gormonación de personas. Lamentablemente el banco quedó chico para nuestra ciudad, como vos sabés que los habitantes, ya tenemos más de 25 habitantes. Y bueno, la problemática es que los cajeros están, por ejemplo, en el fin de semana no hay plata, hay mucha cantidad de gente que cobra, ahora todos los planes sociales, como vos sabés, todo lo que es, viene derivadamente a cobrar por el cajero. Y dentro del banco, las cajas también que reciban a la gente, hay una sola, a veces funcionando dos, y la cantidad de gente que hay acá realmente no alcanza. Tenemos mucha gente anciana acá, de la tercera edad, que está esperando toda la mañana, nosotros del Consejo Deliberante, con todos los concejales, le brindamos siempre ayuda, le estamos dando las sillas, la gente se acerca al Consejo para ir al baño. Y bueno, esta problemática que en general, nosotros hoy ya estuvimos en contacto con la gerencia del Banco Central, del Banco Macro, mañana en comisión con la Presidenta del Consejo, que es la doctora Gabriela Vega, vamos a tratar esto en comisión con todos los concejales, y vamos a elevar una nota correspondiente al Banco Macro, a la Casa Central, que es San Salvador de Jujuy. Sí, así que acá ya estamos con todos los concejales, estamos para esto, para velar por la necesidad de la gente, realmente de la tercera edad, y como vuelvo a repetir, mucha gente a lo menos en el banco, y esto es todos los días, todos los días, y para darle una solución. Así que la gente se quede tranquila, nosotros del Consejo Deliberante, te voy a repetir con Gabriela Vega, que es nuestra Presidenta, vamos a presentar la nota correspondiente al Banco Central, quien hizo a Tororo de Jujuy, para solucionar esto para la gente, para darle algo viable.